¡Suscríbete al canal! ¡Pues con todos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Bienvenido a la UAG. Llevamos 221 días sin accidentes. Dios descansó el séptimo día, pero imagina lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho. La UAG aspira a la excelencia y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días. Ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días. Ojalá los logros no cesen nunca. Bienvenido a la UAG. Llevamos 221 días sin accidentes. Dios descansó el séptimo día, pero imagina lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho. La UAG aspira a la excelencia y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días. Ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días. Ojalá los logros no cesen nunca. Ojalá los logros no cesen nunca. Ojalá los logros no cesen nunca. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Especialmente ahora que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora.